Me pico una abeja debajo de un palo, comiéndome un banco, ay, me pico una abeja. Me pico una abeja debajo de un palo, comiéndome un banco, ay, me pico una abeja. Ay, abeja mala, ay, me pica hasta el dedo, ay, me pica hasta el dedo, ay, yo siento un anón. Me pico una abeja debajo de un palo, comiéndome un banco, ay, me pico una abeja. Ay, me pico una abeja, comiéndome un banco, ay, me pico una abeja. Me pico una abeja debajo de un palo, comiéndome un banco, ay, me pico una abeja. Ay, abeja mala, ay, me pico una abeja debajo de un palo, comiéndome un banco, ay, me pico una abeja. Ay, me pico una abeja debajo de un palo, comiéndome un banco, ay, me pico una abeja. Ay, abeja mala, ay, me pico hasta el dedo, ay, me pico hasta el dedo, ay, me pico hasta el dedo, ay. Me pico una abeja debajo de un palo, comiéndome un banco, ay, me pico una abeja. Ay, me pico una abeja.